Doctor de la Calle, Doctor Jaramillo, señores ministros, señor Procurador, muchísimas gracias por su asistencia. Una lástima no tener al señor Fiscal General de la Nación en este tan importante debate. Y muchas gracias a todos los colegas y a los colombianos y colombianas que siguen este debate con interés porque es tal vez el tema más trascendental, no de este momento, sino de este momento de la historia de Colombia. Yo quiero empezar por agradecer a los señores negociadores del Gobierno como ciudadana y como senadora de la Alianza Verde el trascendental e histórico acuerdo logrado en materia de justicia transicional. Respaldamos este acuerdo, insisto, histórico desde nuestro punto de vista porque consideramos que ha logrado ocho cosas fundamentales para la historia de la paz y la reconciliación en Colombia. En primer lugar, porque por primera vez logra establecer un solo sistema de justicia transicional que combina tanto mecanismos extrajudiciales como judiciales que garantizan los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Segundo, porque establece el sometimiento de todos los victimarios. ¿Cómo era eso lo importante, Doctor de la Calle? Que terminemos esta guerra sin esa pretensión que tenían los diferentes bandos de excusarse a sí mismos y justificar su violencia en los otros. Aquí no hubo criminales buenos y criminales malos. Aquí hubo una gran tragedia. Y todos los victimarios debían someterse en igualdad de condiciones al sistema de justicia transicional. Muy importante. Tercero, porque precisamente por eso se garantiza la igualdad de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado colombiano. No ocurrirá en la historia de Colombia que se pueda decir que hubo víctimas falsas y víctimas verdaderas. Pidámosle el favor a nuestro querido compañero, el senador Hernán Andrade. Doctor Hernán Andrade, que hemos esperado por meses de este debate, que yo sé que usted nos acompaña con tanto interés. Muchas gracias. Los derechos de todas las víctimas, insisto, en igualdad de condiciones, gran logro. No podíamos aquí terminar con que hubo unas víctimas buenas y unas víctimas malas. Unos crímenes que se justificaban y otros que no. Cuarto, porque por primera vez ahora mecanismos de verificación de que la verdad que se aporta es en realidad verdad y no el falso testimonio de quienes así lo ofrecen. Quinto, porque cumple los estándares nacionales e internacionales. Ya lo explicó en detalle la doctora Vivian Morales y suscribimos completamente su intervención y sus aportes. Otras propuestas, como la pretensión de que hubiera autoamnistías para los agentes del Estado, no hubieran resistido un minuto, como bien lo dijo la doctora Vivian, el análisis riguroso de ninguna corte ni nacional ni internacional. Este acuerdo sí lo logrará, justamente porque somete a todos los victimarios y respeta los derechos de todas las víctimas. Sexto, porque establece penas privativas de la libertad de cinco a ocho años, efectivas y reales, para los máximos responsables de los delitos más graves. Y por lo tanto, eso nos lleva al séptimo punto, porque no habrá amnistías, ni indultos, ni ningún beneficio jurídico para los máximos responsables de los delitos más graves. Solo estará el sistema de justicia transicional. Y octavo, porque más allá de lo que nosotros proponíamos y de una manera muy inteligente y aguda, proponen un muy acertado esquema de incentivos de penas diferenciadas para incentivar el sometimiento a la justicia transicional y la verdad. En nuestra opinión, estos son los ocho puntos. El reconocimiento de todas las víctimas en igualdad de condiciones y el sometimiento de todos los victimarios a un mismo sistema de justicia transicional es el nudo que nos permite asegurar que este acuerdo histórico logrará construir justicia, paz, reconciliación con los derechos para todas las víctimas. Pero, ¿cuáles son sus tres retos, sus tres grandes desafíos, reconociendo estos aciertos? Tres, señores, miembros del gobierno, apreciados colegas colombianos, todos. Tres grandes desafíos para que este proceso de paz salga bien y estos acuerdos salgan bien. El primero, lo que hemos acordado sobre justicia, doctor de la calle, debe ser implementado de manera genuina. Ningún colombiano aceptaría que en nombre de este sistema de justicia transicional en unos cuantos meses estemos viendo otro Santa Fe de relajito. Estemos viendo al señor Timochenko con cocteles y parrandas en el sitio donde se le recluya. Eso sería un atrevimiento y una falsedad. Los mecanismos que se han establecido deben ser genuinos, serios, respetuosos con el derecho y con las víctimas. Eso no tanto depende del texto ni de lo que escribamos, sino de cómo se implementa y cómo se cumpla. Segundo, el segundo gran desafío en nuestra opinión, y es donde queremos centrarnos y contribuir en este debate, es que todos los acuerdos, y en particular estos de justicia transicional, no sólo garanticen los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, sino que sobre todo nos garanticen el derecho a todos los colombianos de tener garantías de no repetición. Y este es un acuerdo bien excepcional, no porque sea un acuerdo con las FARC. Llevamos 30 años tratando de acabar este conflicto armado de 67 años. Hemos hecho 10 procesos de negociación, confiamos en que este y el del ELN serán los últimos para acabar definitivamente este conflicto armado de una vez por todas, doctor Serpa. Para que eso sea posible, tenemos que pensar un sistema de garantías de no repetición, no a que se rearmen las FARC, sino a que nunca más vuelva a existir un conflicto armado por motivaciones políticas en Colombia. Nunca más. Para remover las causas estructurales, que como lo analizó la Comisión de Análisis Histórico del Conflicto, que nos entregó 17 capítulos no para que los colgáramos en una biblioteca, sino para que sepamos cómo se originó y se desarrolló este conflicto y cómo debemos entonces prevenir que esas causas sigan existiendo, se mantengan o reproduzcan. De manera que asegurar que este proceso sea genuino y que haya garantías de no repetición es el gran desafío que tenemos por delante. Por supuesto, hay todos los detalles de justicia transicional, del marco jurídico para la paz, del acto legislativo de la paz. Este Congreso hará con honradez, con sensatez, con transparencia, toda la implementación jurídica necesaria de los acuerdos. Pero el gran desafío, en nuestra opinión y en la opinión de la Alianza Verde, está en no repetir los errores del pasado, en aprender de nuestras propias lecciones a la hora de implementar estos acuerdos de paz. ¿Cuáles fueron esos errores y cuáles son las soluciones y aprendizajes que proponemos hoy en día? El primer error de los 10 procesos de paz anteriores, que no podemos repetir en este, es que el Estado y el grupo que negociaba acordaban un grupo de municipios donde intervenir y focalizar las inversiones después de lo pactado, donde focalizar lo acordado. El primer gran error es que sólo se seleccionaron municipios en los 10 procesos de paz anteriores, los municipios que dijo el grupo que se desmovilizaba. El Estado no sugirió dónde invertir ni cómo invertir. El M-19 dijo, yo propongo 46 municipios donde yo era especialmente fuerte y le pido al Estado que vaya e intervenga. El EPL propuso 87, el PRT 18, la corriente de renovación socialista 59, los paramilitares no propusieron ni uno, y entonces el Estado no fue a ninguno. En particular, dependíamos de lo que el ilegal considerara era su interés de inversiones o de acciones posteriores a los acuerdos. No podemos volver a cometer ese error. Aquí somos nosotros, doctor de la calle, no las FARC, los que como sociedad y Estado tenemos que decir cómo vamos a integrar a Colombia, a esa Colombia abandonada, rural, victimizada, sin Estado, con la otra Colombia. Ese es el gran desafío del posconflicto. El segundo es que se pretendió hacer mucho con muy poco, con todo respeto por los negociadores, pero todos los negociadores anteriores suscribieron textos extraordinarios, con compromisos extraordinarios, que en su inmensa mayoría no se cumplieron. La paz en los 10 procesos de paz anteriores le cumplió a los desmovilizados, pero no le cumplió a los colombianos. Y nuestro desafío en este proceso de paz está en cumplirle, sobre todo, a los colombianos, además de los desmovilizados. Y para cumplirle a los colombianos tenemos que focalizar las inversiones del posconflicto en construir ciudadanía, Estado y mercado en casi la tercera parte del territorio de Colombia que no lo tiene. 15 millones de colombianos, señor Procurador, se paran todos los días en este país a vivir sin Estado, a vivir sin Procuraduría, sin Fiscalía, sin Jueces, sin Carretera, sin Educación, sin Salud. Y en esa tercera parte, y para esos 15 millones de colombianos, son los ilegales los que se han tomado las funciones estatales. Son los ilegales los que con fusil extorsionan y recaudan el equivalente a impuestos. Son los ilegales los que deciden los conflictos. Son los ilegales los que asignan derechos de propiedad. Son los ilegales los que determinan que se puede trabajar. ¿Queremos desaparecer a las FARC? Por supuesto que queremos desaparecer a las FARC. Pues bien, apreciados colegas, las FARC son el quinto empleador del campo colombiano. El quinto. Los cafeteros son los primeros. Las FARC emplean hoy a 65 mil familias colombianas en producción de coca o en minería ilegal. Si queremos desaparecer a las FARC, vamos a tener que hacernos responsables de esas familias colombianas, de su bienestar, de su futuro. De sus oportunidades de desarrollo. El tercer gran error, doctor Sergio Aramillo, de los acuerdos pasados, que no podemos volver a repetir, es que se crearon mecanismos de implementación de los acuerdos en los que participaban exclusivamente miembros del gobierno y miembros del grupo armado que se desmovilizaba. Se trasladó la lógica de la bilateralidad de la negociación a bilateralidad en la ejecución de los acuerdos. La negociación de la paz es bilateral, pero la ejecución y éxito de la paz es multilateral. Es sobre todo con la gente, con las víctimas, con las organizaciones en los territorios, con los alcaldes y los gobernadores, que son el Estado en el territorio, no unos pintados en la pared a los que el gobierno nacional se salta sistemáticamente. La construcción de la paz es territorial y es multilateral. No puede seguir la lógica de la bilateralidad. Lo cuarto, el centralismo en este país ha sido un amigo de la guerra y un enemigo de la paz. No podemos volver a cometer ese error. Crear consejerías al lado de la oficina del presidente y no crear... Y un poco de funcionarios que viajan. Hemos enriquecido en estos años a Satena y a Bianca con funcionarios que viajan de Bogotá a las regiones. No se construye Estado en las regiones por visita, ni se construye Estado en las regiones rociando glifosato o solamente con presencia de la fuerza pública. Hace falta más que fuerza. Hace falta seguridad y justicia pública permanente, capacidad de tributación, capacidad de desarrollo económico propia para poder construir paz en las regiones. Quinto, creer que las entidades nacionales, que los ministerios y el aparato central que tenemos, porque no ha sido capaz de construir Estado en las regiones. La prueba es que tenemos un conflicto armado porque ilegales de todo pelambre se toman las funciones del Estado en la tercera parte del territorio y para la tercera parte de la población. ¿Qué nos hace pensar que porque firmamos un acuerdo el día siguiente el Ministerio de Salud o Educación va a ser capaz de hacer en esa Colombia lo que no ha sido capaz de hacer en 100 años? Tenemos que tener una institucionalidad ad hoc, especial, que sólo sepa invertir en la Colombia rural a escala veredal, que no sepa hacer cuatro GES, pero que sí sepa hacer uno GES para esos campesinos, para las mujeres de Colombia en las zonas rurales, que sepa tener mecanismos de prestación de servicios como por ejemplo educación, salud, en esa Colombia rural y abandonada donde evidentemente las EPS no van a funcionar como no han funcionado hasta ahora. Necesitamos una institucionalidad especial, descentralizada, regionalizada, plural, con participación de las víctimas y la ciudadanía, porque el Estado central como existe ha sido y seguirá siendo en marzo del año entrante incapaz de construir Estado en las regiones. Tenemos que especializar unas entidades que sólo sepan hacer eso, construir Estado en las regiones. Y por último, lo que tiene una fuerza inercial, lo que ha tenido en estos 30 años, una fuerza inercial que ha impedido la construcción de la paz. Por eso a pesar de 10 procesos de negociación seguimos en conflicto armado. No es solamente porque todavía existen las FARC y el ELN, se reprodujeron las BACRIN después de la fallida desmovilización o parcial desmovilización, en todo caso positiva, de los paramilitares. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender tal vez la más importante lección de estos 30 años, doctor de la calle, y es que la desmovilización es una condición necesaria, pero insuficiente, para acabar el conflicto armado en Colombia. Que lo que tiene inercia, que creer que porque uno firma un papel, hace unos acuerdos, incluso los cumple. Recibe unas armas, las guarda, las destruye, las deja. Que eso inercialmente va a construir ciudadanía, Estado y mercado en las regiones es falso. Si algo no se construye por inercia, es algo tan complejo como el Estado. Lo que ha permanecido con inercia en las regiones, doctor Velasco, como lo sabe usted bien en su departamento, que ha sido protagonista de casi todos los procesos de paz en Colombia, el Cauca. ¿Y por qué sigue ese departamento martirizado? Porque el que llegó a reemplazar al ilegal que se desmovilizó no fue el Estado. El N19 se desmovilizó en el Cauca. El acuerdo de paz prometió que el Estado lo iba a reemplazar. ¿Llegó el Estado? No. Llegaron las Farc. Y allá siguen dando plomo. Se desmovilizaron los paramilitares en buena parte de la región Caribe, en otras regiones de Colombia. ¿Llegó el Estado a reemplazarlos, a ofrecer seguridad y justicia pública? No. Están las Bacrín. Y lo mismo en otras regiones de Colombia. Superar las condiciones estructurales e inerciales de ilegalidad que hay en las regiones de Colombia requiere mucha decisión política. Requiere que la paz no se haga con centavos, sino con billones. Requiere que la paz no se haga en planes de gobierno de cuatro años, sino en planes de país, siquiera a veinte años. Requiere de instituciones especializadas en invertir en esa Colombia rural y pagar la enorme deuda social que tenemos con esos quince millones de colombianos. Fruto de ese análisis, de esas lecciones que hemos compartido y construido desde el año pasado, como a ustedes bien les consta, con la Comisión de Paz, con el senador Roy Barreras y con el senador Antonio Navarro, tuve yo la oportunidad de hacer el año pasado un debate proponiendo las inversiones para la paz, proponiendo un programa de posconflicto. Llevamos más de un año pidiéndole al gobierno que nos diga cuál es su plan de inversiones para la paz. No hemos logrado que no lo muestre. Llevamos más de un año pidiéndole al gobierno que nos diga cuál es la institucionalidad especializada para construir estados en las regiones. No hemos logrado que no lo muestre. Llevamos en este Congreso más de un año diciéndole al gobierno que nos diga cómo es que la paz le va a cumplir a Colombia no solo a las FARC. No hemos logrado que no lo digan. Razón por la cual hemos acordado todos los miembros de la Comisión de Paz y los ponentes del Acto Legislativo para la Paz que no vamos a esperar más. Si el gobierno no tiene respuestas este Congreso tiene propuestas. Y la propuesta es muy concreta. Es incluir como parte de los mecanismos de implementación de los acuerdos en el Acto Legislativo que ya se radicó. El Acto Legislativo propone dos mecanismos de implementación de los acuerdos. Las facultades extraordinarias al presidente que todos estamos dispuestos a dar pero de manera precisa. Y segundo el procedimiento legislativo especial. Sin duda se necesitan y con los ajustes y arreglos necesarios seguramente este Congreso los sacará adelante. Proponemos hoy un tercer mecanismo de implementación de esos acuerdos que creemos es el pilar de que esta paz realmente le cumpla a los colombianos y de garantías efectivas de no repetición de este conflicto armado. proponemos un fondo de inversiones para la paz una institucionalidad ad hoc que tenga un plazo de funcionamiento temporal a 20 años que focalice sus inversiones en esos 15 millones de colombianos que están ubicados en 394 municipios fundamentalmente rurales y en los cordones de pobreza de 19 ciudades de Colombia ciudades como Popayán ciudades como Villavicencio ciudades como Montería proponemos que a esos 15 millones de colombianos ese fondo de inversiones para la paz en los próximos 20 años les invierta 1.5% del PIB en inversiones adicionales a las que se hacen hoy por SGP o por recursos propios de los municipios ¿para qué? para tres cosas apreciados colegas señores del gobierno colombianos todos para que cumplamos las metas del Plan Nacional de Desarrollo que enhorabuena dijo que este país tenía que proponerse cerrar las brechas territoriales y sociales de Colombia y nos hizo una metodología extraordinaria en el Plan de Desarrollo para medir las brechas el problema el problema fue que no nos puso la plata para cerrar las brechas y este Congreso y el país no se va a quedar esperando a que a la paz nunca le llegue la plata porque si fracasamos en la paz seguiremos en la guerra y eso es un costo que no estamos dispuestos a asumir ese fondo de inversiones para la paz si me devuelven la presentación un slide más otro ahí el anterior por favor ese fondo de inversiones para la paz para resumirlo debe hacer tres cosas en un orden que es un orden deliberado no es un orden caprichoso doctor Jaramillo lo primero es fortalecer la ciudadanía porque es la ciudadanía la que va a construir el Estado y el mercado legal eso no lo va a construir un decreto necesitamos crear o fortalecer programas de desarrollo y paz necesitamos que la gente tenga derecho a hablar a movilizarse a participar en política tenga garantías para hacer control político efectivo pueda con su voto libre derrotar a las mafias y las maquinarias de la corrupción que hoy manejan la política local fortalecer la ciudadanía es lo primero segundo construir Estado y construir Estado quiere decir algo muy concreto y ustedes lo saben bien y es que algún día finalmente en este siglo XXI tres siglos después de que el resto del mundo lo logró Colombia tiene que ser un Estado que tenga el monopolio efectivo y real de la seguridad de la justicia y la tributación en todo su territorio y eso quiere decir que las alcaldías tienen que ser capaces de recaudar impuestos de actualizar su catastro de hacer planes de desarrollo propios de recaudar predial de cubrir con eso sus inversiones públicas de que por fin los colombianos sepan que es un fiscal y un juez resolviendo sus conflictos y no un señor con botas y fusil todo eso es construir Estado institucionalidad ¿para qué? la ciudadanía ¿y para qué el Estado? pues para construir equidad ese es el gran propósito de construir un aparato como el del Estado que tengamos las carreteras la educación la erradicación de cultivos ilícitos los programas de desarrollo alternativo la atención a la primera infancia la educación rural básica media y superior es en esas tres áreas que necesitamos invertir en esos 394 municipios sigamos la siguiente slide por favor es muy importante que nos comprometamos a que esa plata que estamos pidiendo y ese fondo de inversiones para la paz es para los colombianos abandonados en las regiones no es para que nos lo comamos las clases medias urbanas no es para eso todo lo contrario es dirigido a esas colombianos y colombianas rurales fundamentalmente muy humildes muy abandonados es para ellos si no hacemos esa destinación específica esa plata se la terminarán comiendo las clases medias y la clase política regional y no se trata de eso se trata efectivamente de que les llegue a esos colombianos hay que priorizar no todos los 394 municipios tienen el mismo riesgo 159 de ellos es decir el 58% tienen serísimos riesgos por economías ilegales son los municipios donde está la coca el contrabando la minería ilegal hay que llegar ahí urgentemente ese es el grupo 1A ahí no podemos fallar ahí los incentivos a que el conflicto continúe y se formen las FACRIN son enormes y no podemos correr ese riesgo pero no solamente hay que ir a esos hay que ir a los municipios donde está cualquier actor armado ilegal llámese FACRIN FARC LN a todos no solamente a lo que nos diga las FARC a los guetos que quiere construir las FARC y en conclusión hay que llegar a todos los municipios que tienen gran precariedad institucional territorial y social porque de lo contrario algún ilegal podrá aprovechar esa precariedad resumo entonces siguiente por favor el señor ministro de Hacienda ha dicho que estima que el dividendo de la paz puede ser el 1 o 2% del PIB anual de Colombia lo que estamos proponiendo aquí no es otra cosa distinta que ese dividendo de la paz se invierta en la paz no en la clase política no en las clases medias urbanas sino en la paz en la paz de los colombianos en las regiones en construir ciudadanía Estado y mercado ya hay un antecedente de eso esta no será la primera vez ojalá si la última debe serlo en que hagamos este tipo de inversiones para la paz en el plebiscito de 1957 cuando se aprobó el acuerdo de paz del Frente Nacional un acuerdo que en su momento no era ni mucho menos popular como puede ser el de hoy tiene dificultades de popularidad y de aceptación pero lo construiremos bien dos cosas hicieron para sacar el Frente Nacional adelante en un referendo en las urnas como estamos comprometidos nosotros a ir a un referendo en las urnas uno darle voto a las mujeres claro le dieron un derecho a una porción de la población muy importante que no lo tenía y eso las movilizó a las urnas segundo ese referendo el del plebiscito del 57 doctor de la calle le puso como obligación al Estado colombiano invertir el 10% de su presupuesto en educación y el efecto de ese referendo fue el que ustedes ven en pantalla hasta 1958 antes del plebiscito del Frente Nacional del referendo del Frente Nacional menos del 8% de la población de Colombia tenía cobertura de educación básica primaria y mucho menos universitaria menos del 8% en 1957 gracias a esa norma a una asignación de recursos especial y dirigida en nombre de la paz Colombia pasó a tener el 36% de cobertura educativa en el 70 llegó a tener el 80% de cobertura educativa en los 90 cuando esa norma estuvo vigente hasta 1991 de manera que esta no será la primera vez pero si será la última cinco minutos más que acordemos este tipo de inversiones focalizadas por la paz quiero utilizar estos últimos cuatro minutos con las siguientes conclusiones estamos aquí está aquí la alianza verde para contribuir a hacer la paz genuina y real no estamos aquí para sustituir un enemigo por otro no senador Uribe no estamos aquí para meterlo a usted a la cárcel no estamos aquí para darle impunidad a nadie no estamos aquí para reemplazar unos odios y unos enemigos por otros odios y otros enemigos estamos aquí para que Colombia sepa y la historia recuerde que fuimos capaces de acabar una guerra de sesenta y pico de años de someter a todos sus victimarios estatales o no estatales a un mismo rasero de justicia porque eso era lo que se merecían las víctimas no por capricho ni por venganza sino porque los derechos de las víctimas se deben ser reconocidas en igualdad de condiciones para eso estamos aquí y estamos aquí ejerciendo el deber que nos dio el pueblo de Colombia el de representarlos a todos no solo a los que votaron por nosotros esos 15 millones de colombianos están entre otras cosas abandonados en las regiones porque no pesan políticamente porque su votación está dispersa en todo el territorio y entonces no son más a criticar ni para elegir un alcalde ni para elegir un senador ni para elegir el presidente de la república pero nuestra obligación es representar la voz los intereses las necesidades de esos 15 millones de colombianos estamos aquí para que la paz le cumpla a Colombia la paz no es solamente ni mucho menos ni siquiera principalmente cumplir los acuerdos con las FARC la paz es sobre todo cumplirle a las víctimas construir estado en las regiones saldar la enorme deuda social y eso es lo que esperamos que un mecanismo de refrendación en las urnas que esperamos que no tenga umbral de participación pero si mayoría calificada para incentivar la participación en vez de desestimularla apruebe no solo los acuerdos de La Habana que en su momento conoceremos sino sobre todo apruebe este tercer mecanismo que hoy el Congreso de Colombia propone como mecanismo de implementación un fondo de inversiones de la paz a 20 años 1.5% del PIB para cumplirle a Colombia para eso vinimos aquí muchas gracias señor presidente gracias 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 gracias